Recientemente el pueblo de Caracas lo adoptó nuevamente como hijo y lo eligió concejal. Y había, sin lugar a dudas, le estaba imprimiendo al Consejo Municipal Histórico de Caracas, el mismo Consejo Municipal, la misma sede de la tradición histórica donde se declaró la independencia de esta patria. Yo sentí una gran felicidad cuando lo vi el sábado de gloria pasado, encabezando los actos por los 204 años del grito de independencia del 19 de abril del 1810. Supo ser leal a nuestro comandante Chávez, leal como el más leal de todos. Supo ser leal a nuestro pueblo, a sus orígenes humildes. Fue un soldado de siempre y para siempre. Por eso me siento complacido, como comandante en jefe, de haberlo ascendido al grado de Teniente Coronel, porque de verdad se nos ha ido un comandante revolucionario, sin lugar a dudas, un comandante de este tiempo. Seamos capaces de reponernos del dolor. Anoche nosotros cuando recibimos la noticia, Silvio y yo estábamos en el evento de Monaga y sentimos primero un gran dolor, sorpresa. Y hoy yo les puedo confesar, me perdono, yo he sentido una gran indignación. El dolor se transformó en indignación. Por las propias circunstancias de su asesinato, si fuera diputado podría hablar libremente, ustedes saben. Añoro mi época de diputado para decir las cuatro verdades sin límites, pero soy jefe de Estado y jefe de gobierno y tengo que cuidar la estabilidad y la paz del país. De quienes quieren destruir nuestra patria y llenarla de muerte y de violencia. Y nosotros, se lo decía su señora madre, pido a Dios las bendiciones. para que pueda superar tanto dolor. Me he comprometido, mayor general Rodríguez Torres, ministro del interior, me he comprometido y así te doy la orden a conseguir a los asesinos de Otaiza, estén donde estén y a esclarecer plenamente de este asesinato. Tengo que informar... Tengo que informar responsablemente, así como lo informó nuestro querido ministro, compañero, hijo de Chávez también, la generación de hombres y mujeres que supieron ponerse de pie para siempre. Tengo que informar que las investigaciones están correctamente encaminadas. Ya logramos la captura de uno de los autores materiales y estamos tras la pista de otros autores directos, físicos, materiales. Estamos investigando toda la circunstancia. No puedo aportar más datos en los cuales fue capturado y asesinado a nuestro compañero, comandante Otaiza. Yo pido al pueblo, a toda Venezuela, nuestra patria tiene poderosos enemigos que la acosan permanentemente. Hoy, mientras velábamos a nuestro comandante, compañero, en una zona del este de Caracas, municipio Baruta, un grupo de los mismos que hemos conocido, en Chacao. Los capturamos a casi toditos ya en Chacao. Hacia más el este, Santa Fe. Capturamos a un cerebro financista y con la captura de este financista con sus armas y su dinero, mucha información que compromete a mucha gente de esa derecha. Lo tengo que decir, más gente de la que yo pensaba, comprometido en estos planes de llenar de violencia, de muerte, de sicariato a nuestro país. Gracias.